Pero todavía no hay definición, el PRD sigue apostándole al presidente Gregorio Sánchez. Es una semana de mucha definición, de mucho nervio. Vamos a esperar a ver qué pasa, qué sucede. Este fin de semana hubo reunión de ratificación del convenio con todos los partidos que participan en la mega alianza. Se definieron los ayuntamientos, quién los va a encabezar en cuestión de partidos, no de nombres. Se definieron las posiciones que van a tener cada uno de los partidos de la mega alianza en cuestión de regiduría, sindicaturas, diputaciones. Todo eso se definió este fin de semana, ya quedaron de común acuerdo todos los que participan en la mega alianza. ¿Y quién va a encabezar la mega alianza?